¿Cómo decirles el deseo del alma? Desea que no me devuelva. Pretendo hablar. Pero se rompe y llora esto que llevo adentro y no se calma. No se rompe y llora esto que llevo. No se rompe y llora esto que llevo adentro y no se calma. No se rompe y llora esto que llevo adentro y no se calma. No se rompe y llora esto que llevo adentro y no se calma. No se rompe y llora esto que llevo adentro y no se calma. No se rompe y llora esto que llevo adentro y no se calma. No se rompe y llora esto que llevo adentro y no se calma. No se rompe y llora esto que llevo adentro y no se calma. No se rompe y llora esto que llevo adentro y no se calma. No se rompe y llora esto que llevo adentro y no se calma. No se rompe y llora esto que llevo adentro. No se rompe y llora esto que llevo adentro y no se calma. No se rompe y llora esto que llevo adentro y no se calma. No se rompe y llora esto que llevo adentro y no se calma. Amén.